Música 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 Hello bitches madafaka y Kato comentando en un nuevo video de South Park de Sea of Threat vamos a intentar este capitulo matar a este antica veron que nos esta adoleciendo todo el dia osea todos los capitulo que es el gran, el vago que no lo pude matar todavia creo que en el episodio anterior no lo pude matar y ahora vamos a intentar pero vamos a ir equiparnos nuestra espadita porque eh bueno esta en nivel 2 y creo que es por 2 a ver 17, 23, 17, 26 pero modificar no tenemos modificaciones y esta no se puede modificar ehhh 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 como se modifica esto ehhh 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 dando la manera de aumentar 2 veces por el valor de la armadura armadura ehhh necesitamos el gorro ehhh esperen un poco y bueno es posible que este video tenga un juego en interrupciones ya que hay gran padres pero bueno, no importa igual no, 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 no hay que equipar la espada porque esta cuestión quita como 7 de daño y no quita nada mas que misiones inventario ehhh nivel guerrero esta espada creo que la tengo pero tengo que desbloquearla en el nivel 8 vamos a esto darle a esto equipar cerrar estamos entonces esto se equipa así dentro gafate por ti lupa unifar esto no se puede sacar lo cierto luchador esto nivel 3 gorro esto lo podríamos sacar pero necesitamos nivel 3 nivel 3 podríamos hacer otras misiones secundarias y creo que no hay misiones secundarias en el mapa creo que es esta o nada esta o nada desbloqueando esta desbloqueamos mas misiones y eso vamos a hacer este capitulo desbloquear mas misiones pero bueno vamos a ver con esta espada porque quita mas vamos a tener este capitulo con esta espada de guerrero vamos con esta espada de guerrero que era vincano de un viaje asi que habilidades y bueno después de otro corte continuamos eh perdon después de otro corte continuamos y esto para acá no 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 Nice That's not nice I got your back yo Hey, me voy a guardar, por favor Entonces, debería que me darla aquí Y debería de acá, acá ¡Hey! ¡Ah, come on! ¡What'd I do?! ¡There you go, pal! ¡Hey, hey! ¡Ah! ¡Ow! Spare change? ¡That's not nice! ¡Hey! ¡Yah! ¡Gotta flare up! ¡Ah! ¡Bueno! ¡I got your back yo! Creo que si esta la ventaja eliminada no puede tomarse la poción. ¡Bien! 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 Bueno, ahora es nuestro tiro de suerte. Debemos matarlo. No creo que pueda, pero bueno. ¡Hey! ¡No tomes nada! ¡No tomes nada! ¡Bueno! ¡No tomas nada! ¡No tomas nada! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué difícil esto! ¡No tomes nada! ¡Ay! ¡No tomas nada! ¡No tomas nada! ¡No tomas nada! ¡Ah, no tomas nada! ¡No tomas nada! ¡No, no tomas nada! ¡No, no tomas nada! ¡No, no tomas nada! Es una fuente de ca... ...es un�를 grande para... que podría ayudar. ¿Puedo hacer eso si quieres? ¿Qué hago? ¿Qué puedes hacer? ¡Ah! ¡That's not nice! ¡Ah! ¡You're straight trippin', son! ¡Ah, come on! ¡Oh! Just give me whatever you got on you, I'm good for it. Agile smithy. ¡Ow! I don't want to play her up, huh? What'd I do? Agile smithy. Hey! Yeah, that's it, little buddy. That's not nice. Agile smithy. Agile smithy. Agile smithy. Sorry about this. Agile smithy. 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 Bueno, joder que se me ha dejado ¡Hey! ¡Hey! ¿Qué le quita a uno? ¿Qué voy a hacer con otro monito? Nada más, eso El arco, la espada y el hexagonal ¿Tienes algún cambio? ¿Qué? ¿Qué? Just give me whatever you got on you, I'm good for it El único que te voy a tener ¡Oh! Me había metado con el arco, mira, lo mejor Arco ¡Au! ¡No, no, no! ¡Ya! El arco El arco ¿Qué voy a hacer? ¡HUy! ... El arco ... ... ... ¡Arco! El arco ¿Lo que lo puede hacer? Seguro me ha matado Seguro me ha matado Eso no es bien Eso es vida Bueno, pero entonces si no lo podemos matar Vamos a ir a la misión en Chiminkaya para poder subir el nivel Y ahí vamos a ver qué pasa A ver qué pasa Porque no lo podemos matar Así que vamos a ir hacia acá Tres misiones secundarias por la ciudad Viste un oso Y mira... Este capitulo No se que voy a hacer Ya no Ya no Entonces acá 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 Aquí creo que hay Creo que hay dinero O algo así Que había puesto aquí mapa Tesoros ¿Vieron? ¿Vieron? ¿Tienen tesoros? A ver a ver los tesoros ¿Vieron? 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 Así que vamos a ser un poco divertido Hoy día Y no lo vamos a ir a matar Porque creo que va a ser un poco de nivel Y vamos allá Y esto No No ¿Por qué va a ser el que hace el modelo? No Porque va a ser el que hace el modelo No va a ser modelo No va a ser modelo Soy un niño Cristian Entonces lo sé que hacer ahora Lo vamos a pasear por la ciudad Si quieres hacer algo de trabajo en tu nariz, ve a Dr. Tom, es el mejor. ¿Cómo podemos pasar, Daniel? Vamos a visitar todos para que vamos a conocer un poquito el mapa en este episodio. Un poco el mapa de cómo es todo esto. Tampoco se va a abrir esto. Hola. ¿Has accedido a alguien embarazada? De mejor esto nos van a mandar otros días. Pero igual hay dinero, así que vamos a empezar a coger cosas y todo eso por el estilo. Vamos a empezar a coger cosas y todo eso. Para tener dinero y cosas así. Así que vamos por acá y vamos a empezar a visitar todas las casitas. Cosa que creo que hice en el episodio 1. Pero vamos a pasar por estas casas. A ver con que nos encontramos por cada casa. No puedo hacer nada. Así que, a ver acá. Este es el otro amigo, ¿verdad? No puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Yo voy a empezar a hacer puras cuestiones secundarias. No sé, creo que tienes unas buenas noticias. Pero ya más que... Oh, hola. ¿Estás interesado en algún rinoplastic? Aquí... ¿Qué va a recuperar? ¿Qué va a recuperar más? Comprar Los juegos o de Acá no habrá nada Acá, dinero Escucha como si estuviera escuchando en otra parte Si no, el nuevo audífono por si me lo saqué He cerrado esto Estaré seguro que no hay ni una misión que hacer Este es el capítulo de Noob porque Este es el capítulo de Noob porque no Yo no, o sea, sé el de aquí Tengo que ir a matar a este tipo Pero No será nada No será nada Tengo que ir a coger todas estas cosas Pero ahí tenemos la misión Que posiblemente la podríamos ir a pasar ahora Ya van a entregarle el maquita al señor este El esclavo Que debe estar en el maquita ahora Debe estar en el maquita ahora Debe estar en el maquita ahora este señor Está ahí Estamos aquí Ya, dónde está aquí Ya, dónde es Ya, adónde tengo que buscar este señor Eh, convócalos Y me voy a terminar el trabajo para poder Ya Y ya A ver, habilidades A nivel 13 se pueden desbloquear muchas cosas más Y con eso podríamos matarlo más fácil A este tipo que tenemos ahí en el mapa Y tenemos que ir a donde Ponger algo, creo Y ya Perdón, pero no Ah, no tengo ni idea Vamos a visitar esto O sea, no nos ha hecho nada de mal Empezar a visitar toda esta casa Creo que tenemos que enseñarle esa cosa No sé cuánto Acerca No se ha encontrado más me ha encontrado más Este como un juego más completo, creo No es tan fácil como se creen Porque, no sé, como que no es todo así como Como se puede, quería decir Es como más, todo más Creo que así se podrá bajar por acá Ahora acá bajamos Fumar me dijo a elegir ese lugar Muy bien, ¿eh? Dúchepa, no somos realmente buenos teammates aquí ¿Puedo volver a la quest? ¿De acuerdo con la misión? ¿De acuerdo con la misión? ¿De acuerdo con la misión? Acá hay barro La mejor manera de llegar a Canadá es al norte Oh, tenemos otra misión ahí Ya, vamos a la misión de ahí ¿Para qué está el señor esclavo? Bueno, vamos a ir allá ahora Para terminar el episodio más fuerte del mundo De la historia de todo este universo paralelo Vamos a ir allá A ese punto Para terminar este episodio Y, no sé, y ser feliz Que todos sean felices por siempre No, 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 no hay nuestro buen dinero por si en una otra misión este tipo es el que tenemos que matar después y entonces no entiendo elfos elfos, elfos, elfos elfos, elfos corran, corran todos vamos a sacar algo de acá vamos a buscar pelea un poco quiero pelea y mapa que casa hay entonces debe ser dejamos esto a nuestro cabello gracias chico mi noche está pareciendo mucho mejor aquí, si necesitas mi ayuda utilice esto no puedo ayudar con ninguna lucha no quiero tener un fissure vuelve a encontrarme si quieres llamarme de nuevo pero dame un día voy a muchas partidas elfos y この sentarme fuera nivel 3 las si estas estando en mi cabeza os refiero de que ser tu como yo no nos podríamos equipar nuestra en ahora qué sería lo que faltaría en misiones Eso nos faltaría Tendríamos que matar al tipo este Matamos al tipo este El que nos falta Y tendríamos todo arreglado Desde las misiones Vamos al mapa Y nos faltaría esa de abajo Que en la empezadita del otro capítulo Nos vamos a ir a matar Bueno, espero que les haya gustado el episodio de hoy Diviértanse Y chao chao Suscríbete y ponle me gusta 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 Suscríbete y ponle me gusta